Mañana nos vamos rápidamente a la calle Gonzalo Carnevale, nuestro compañero está trabajando desde Valcarce 50, desde la Casa Rosada con esta, bueno, este presente argentino, esta convulsión que tenemos social y políticamente. ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Qué nos podés contar de lo que quedó, no? De la jura de la ministra. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, a ver, en principio que hoy va a ser un día mucho más tranquilo que el de ayer, con no tantas reuniones, por lo menos aquí en la Casa de Gobierno, tampoco en la Quinta de Olivos. Hay agenda presidencial bastante cargada que incluye al presidente Alberto Fernández a partir del mediodía en un acto en Escobar y al ministro, en realidad el jefe de gabinete Juan Manzur, a partir de las 10 de la mañana, en un ratito nada más, en el norte de nuestro país, en la provincia de Formosa, va a tener una reunión con los gobernadores, por eso no estuvo temprano ingresando como lo hace todos los días aquí en la Casa de Gobierno. Con respecto a lo económico, sí, va a ser seguramente una jornada bastante intensa para la ministra Silvina Batakis porque se va a reunir con su equipo, un equipo de trabajo que ella misma va en principio a determinar quiénes van a formar parte de esta gestión y quiénes la van a acompañar. Con respecto al rumbo económico, ya adelantó sobre todo en el día de ayer algunos medios de comunicación que el rumbo no va a diferir demasiado de lo que estaba llevando adelante el ex ministro Guzmán. Habló de inflación, habló de dólar blue, de superávit fiscal, bueno, algunas cuestiones que va a tener que encarar la ministra como ministra de Economía. Se reunió con Daniel Scioli, se reunió con el presidente también del Banco Central, definiendo lo que van a ser los principales temas de la economía de nuestro país, pero como decíamos, aquí en la Casa de Gobierno, muy tranquilo por ahora la jornada, no está el presidente, no está el jefe de gabinete, porque ambos están en sendas reuniones, uno en Escobar y el otro en la zona norte de nuestro país. Buen día Gonzalo, te saluda Andy desde este lado. Quería saber, bueno, ayer cuando ocurrió la jura como tal, fue bastante breve, no hubo discurso por parte del presidente, se esperaba tal vez que ella conversara con la prensa y no lo hizo. ¿Se conoce si hoy, probablemente o tal vez mañana, vaya a conversar con los medios, es decir, un mano a mano allí con la prensa? Bueno, a ver, no está previsto una conferencia de prensa en el día de hoy aquí en la Casa de Gobierno. Decíamos recién, Andrés, que Alberto Fernández va a estar presente en Escobar en un acto a partir del mediodía. Aquí no se descarta entonces que en ese lugar, una vez que finalice el acto, pueda dialogar con la prensa. Estamos justamente a la expectativa de esta cuestión. Bien, bueno Gonzalo, cualquier novedad nos volvés a llamar, estaremos allí trabajando desde Casa Rosada. Gracias, hasta luego. Perfecto, hasta luego.